Buenas señores, señores, estamos en Ronda, hemos venido de una huertecita en la moto a Ronda y estamos en Parador de Turismo de Ronda, la plazoleta esta con una rotondita aquí miles y miles y miles y miles y miles, o cientos y cientos de turistas, de turistas, de turistas en Ronda mira, y estamos aquí, el comienzo de maestro, el tajo de Ronda, el tajo de Ronda, creo que le dicen, fíjense que cosa más bonita allí los olivos el aceite de oliva, olivos, olivos, guruguru, olivo, olivo ah, ya olivos, olivos, todo para el aceite hay uno haciendo parapente o como se llame eso y fíjense la altura que tiene esto, miren miren, miren, miren mira lo que hay abajo, miren esta agua tiene que estar fresquita miren señores, cosa más bonita yo por supuesto no puedo dejar de mirar los animales que hay grajos me parece que son, no son muy grandes las paredes anidando la gente por allí por allí bajan lo veis ahora voy a acercarlo es la bajada que hay por allí ahí hasta llegar allí lo veis un espectáculo señores mira, qué bonito y todo el turismo que hay aquí ahora mismo las motos típicas que vienen a hacer la bajada de ronda que le llaman o subidas los moteros guruguru y vamos a un paseo vamos a atravesar al otro lado vamos a acercarnos al barcón aquel también miren miren lo bien que están aquí esta gente el restaurante este mira la altura que tiene esto aquí estaba sudando con chorreones mira mira la altura que tiene esto señores y el agua ahí abajo mira qué cosa más bonita un sitio magnífico para comer este bueno vamos a continuar hacia aquella parte mira lo que es el turismo desde aquí mira estas las rejas que hay aquí miren señores que a lo mejor la cámara no se aprecia bien la altura pero aquí hay por lo menos tres metros de altura que se da como se dice por aquí un chocón se cae uno se hace un chocón mira qué bonito vamos a llamarnos aquella esquina vamos a ver yo no sé la altura que tiene esto si tiene a ver si tiene más de 100 metros de altura no lo sé seguro que un extranjero de esto sabe más que yo está claro seguro que se ha informado ya que viene aquí de turismo seguro que lo sabe todo no que vengo de aquí estilo compadre como se suele decir que soy capaz de mirar una gaviota antes que un monumento desde luego no tengo perdón ¿Esto qué es? exposición Luis Romero el paisaje andaluz al de huela al de huela ¿al de huela qué es? es un convento convento de santo domingo guruguru siglo XVI vamos por aquí mirador何 fires mirador del ardehüela mirador de ardehüela mirador de ardehüela mirador de ardehüela Metálica, Dios mío, mi arma, yo he dado la clave, la que más me gusta. Vamos a ver cosas más bonitas, señores. Este video se le voy a dedicar a Manolo, que le encantan los grupos Guruguru. Por supuesto, a Manolo y María José. A Manolo y María José se ha dedicado esto. Es cuando llega el otro y el otro se retira y hace para atrás. Antonio Benavente. Marza, ¿te grabo esto, Antonio? Antonio Benavente, Guruguru. Bueno, pues seguimos. En Harry y Sanlúcar en YouTube. Harry con H va para arriba ahora. Después de un rato va a llegar a Sanlúcar. Harry y Sanlúcar. Venga, hasta luego, niño. Gracias. Antonio Benavente. ¡Uh, qué casualidad! Sí, qué bonita. Eh, metálica, tranquilita. Mira. Mira. Uh, vista desde aquí. Mira. Mira, señores, la altura de esto. Mira el arco que tiene ahí. Y ahí hay una puerta. Claro que la tomará. Entonces, ¿para qué está la puerta? Qué miedo. Ahí está esto. Sí, ¿eh? Ahí la puerta que hay ahí. Esto va a quitar las telarañas del arco. Seguro. Es lo que es esto, ¿eh? Las cazas, ¿eh? Todo en línea con la pared. ¿Eh? El restaurante que hemos visto desde ahí arriba, desde allí, ¿eh? Y vamos a mano al aquí, ¿eh? Esto es una pareja inolvidable, pareja guruguru ¿Por dónde viene esto? Allá abajo hay chiquillos jugando A ver si tengo capa de cogerlo Se han ido las niñas, estaban allá abajo Otra terracita ahí, ¿lo veis? Aquí la gente comiendo Ahí Le pongo el dedo donde no es Aquí la gente comiendo Aquí la gente comiendo Estamos esperando En el sitio H Señores Allá abajo hay agua ¿Qué? Hay agua ¿Water? 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 ¿Eh? ¿Dónde? ¿Quieres? Ah... Y rima con mi prima. Todo aquello son olivos. Aquello. Son olivos. Aquí hay gente de Portugal. Bueno, seguimos por aquí. ¿Dónde cogemos? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para dónde? Vamos para aquella parte. Vamos para aquella parte, señores. Vamos a tomar en aquella parte de allí. Mira, viene un coche ahí. Vamos a tomar en aquella parte. Vamos a tomar en aquella parte. Vamos a tomar en aquella parte. Vamos que nos vamos. Vamos por aquí. Todos estos son turistas, señores. Aquí hay menos gente del pueblo. Los que están en el pueblo están trabajando, seguro. En vistas, en vías del turismo. En vistas, en vías del turismo. Porque se nota, ¿no? Los que son de aquí no miran ni para abajo ni para ningún lado. Ya lo que quieren es llegar donde fuera. O fuese. O fuere. Allí no se puede aparcar. Lo mejor aparca, ¿eh? Sí. Allí. Vamos por aquí. Otro mirador, señores. Puente nuevo. Del siglo XVIII. Puente nuevo. Puente nuevo. Mira, de otra perspectiva. Mira, lo que es esto. La puerta, ¿eh? The door, the door, ¿no? Mira el barcón que hay aquí, mira. Y volvemos a lo mismo. Todas las casas ahora desde el lado contrario, ¿no? Al ras de la pared, ¿está claro? Hay que aprovechar terreno que está muy caro. Ay, perdón. Vamos por aquí. Hay muchos coreanos, ¿no? Muchos coreanos, o si, no. Los japoneses, coreanos, ¿no? Es que no los distinguimos. Mira. Qué maravilla. Sí. Mira, por ahí. Aquí hay, vamos, para no aburrirse. Para no aburrirse, señores. Lo que tenemos aquí, vamos a quedarnos a la esquina, guruguru, si nos dejan, por aquí. Y allí hay otro barcón. Son interminables. Vamos a tener que cortar y hacer otro vídeo. Para no agobiar a la gente. Qué bonito. Mira la gente allí al fondo. Vamos a ver si puedo acercarme un momentillo. A ver. Acercarme. Y yo creo que desde ahí arriba bajan, ¿no? Sí. O ponen los coches ahí abajo, ¿no? Sí, por allí, por allí. Mira, todo por allí sube. Bueno, no está. Ah, es que ha acercado la imagen. Ahí. Bueno, vamos a ir desde otros sitios. Vamos por aquí. Miren cómo está esto, señores. ¿Eh? Esto es que el palo, si el fli este, tengo que estar jugando con él, ¿eh? Que esto parece una marea. Yo a veces va donde quiere. Donde le parece. De gente de todos lados. Gente de todos lados. Señores. Yo he escuchado ya portugués, italiano. Mirador de los viajeros románticos. Y yo, como no lo puedo evitar, voy a grabar el Facebook, ¿sabes? Facebook, guruguru. ¿Eh? Más chulo. Y no está fuerte el Facebook. ¿Eh? ¿Eh? Está cansado ya, más que fuerte. ¿Está cansado, no? Pero, ¿dónde está esta gente, hombre? Ahora, luego, el Shabat también hace peza, se nota. Bueno, seguimos. Mira, mira todo el turismo que hay aquí, señores. Veintiún minutos. A los treinta se para esto solo. ¿Vamos por aquí abajo? Ah, sí, para ahí al mirador. ¿Esto, David? Sí. Estaban hablando en francés. Puede hablar con Sahuasán. Sahuasán. Con Sahuasán puede hablar. Las plantitas nuevas, ¿eh? Todo esto es nuevo, se ve. Y entre medio tiene sembrado, ¿eh? Otro tipo de, otro tipo de flor, ¿lo veis? Sí. Claro. Allí. Y allí. Esa es otra. También parece una flor de jarra o algo así. Tipo gladiol o tipo de ese tipo. Mira este, qué bonito. Mira qué arbolito más bonito. Esto hay almendros, ¿no? ¿No son almendros estos? Mira, qué cosa más bonita, señores. Mira, qué bonito. Voy por aquí. Ahora nos acercamos a la esquina. Uy, lo que hay ahí, hay un kiosquito. Mira, nos vamos a quedar con esta imagen y hacemos otro vídeo. ¿Vale? Venga, un besito. Thank you so much. Muchas gracias. Shukran, shukran. Thank you so much. Shukran, shukran. Thank you.